La directora de la institución educativa inicial, Josefina Herrera del Arco, Tania Ríos, informó sobre la semana de la educación inicial y las diversas actividades programadas y recalcó su cariño y compromiso de seguir trabajando a favor de la niñez en sus 15 años de docente. Estamos acá en la institución educativa inicial, Josefina Herrera del Arco, en la cual también ha querido participar junto con sus niños y padres de familia, los 93 años del aniversario de nuestra educación inicial, de la creación que ha sido por nuestras hermanas Barcia Bonifati. Bueno, para dar un pequeño resumen, el día lunes empezamos con el cuentacuentos de historia de la educación inicial, de la creación de los jardines, dramatizado por las docentes, las cinco docentes que trabajamos y elaboramos en esta institución. Luego, el día de ayer hemos tenido una función de títeres también con los niños sobre valores, el valor, hemos rescatado el valor de la mentira. Sabemos que hoy día los chicos van creciendo y van profundizando el mentir a los padres y desde los niños hay que forjar a lo que es el decir siempre la verdad. Luego, el día de hoy tenemos la visita de usted, tenemos el circuito motor, en la cual los niños hacen sus destrezas y habilidades motrices, tanto gruesas o finas, porque también hemos hecho con una serie de circuitos, pasando el puente, hula-hula, escalera, en la cual nos va a conllevar a desarrollar competencias psicomotrices en los niños. Y luego de esta actividad tenemos la actividad con las madres de familia, preparando una rica ensalada de frutas, en la cual va a participar el niño y la mamá. En caso de que el mamá no pueda, va a ser un acompañante. Y para el día de mañana estamos ya socializando un compartir con todos los niños aquí a nivel institucional. Todas las actividades estamos haciendo a nivel institucional. Directora, de estos 93 años de educación inicial, ¿cuántos años brindando ese servicio a los pequeños? ¿Y cómo sería ese mensaje? Porque sabemos que es complicado de repente trabajar con ellos, pero cómo se dan el tiempo y la experiencia que usted maneja de repente por ahí, ¿se sabe llevar a bien con los pequeños? Bueno, en primer lugar, mi persona como docente de nivel de educación inicial hasta la actualidad tiene un promedio de 15 años y más o menos por ahí de experiencia con los niños de las edades de 3, 4 y 5 años. En diferentes lugares, en diferentes regiones del Perú, lo que es la selva, en la Sierra Liberteña, también ya en el Distrito del Porvenir. Y ahora estoy acá en este lindo pueblo de Chiclín, en la cual estoy aprendiendo nuevas experiencias también de los padres de familia, de los niños. Y justamente estamos con un buen equipo docente en la cual nosotros enfocamos más el desarrollar competencias en los niños. Que es desarrollar competencias es para que el niño perdure toda la vida en sus aprendizajes. Y qué bueno que aquí se sumen los padres de familia, creo que es esta parte importante para ustedes. Claro, es un poco decir que de repente el padre no está acostumbrado, no le da importancia, pero nosotros estamos luchando con ello y estamos logrando que el papá se involucre. Y vamos a seguir involucrando al padre de familia en las actividades donde van a interactuar con sus hijos, los de pequeños, de 3, 4 y 5 años, que se alberga acá en la institución. Es importante destacar su labor y de toda la plana docente de esta importante institución educativa, como es el Jardín, Josefina Herrera del Arco.